hola muy buenos días estoy aquí con una muy buena colega y amiga mía es gina benítez hola y hoy vamos a hablar con ella vamos a meternos un poco en su vida si nos molestian y queremos preguntarte todos te conocemos como una artista virtuosa como un gran talento hondureño en la pintura pero decinos cómo te surgió ese interés por la pintura bueno mira inició primeramente cuando estaba pequeña tenía que no sé no sé la edad no recuerdo pero yo sólo recuerdo la imagen de que cuando todo empezó como que mi mamá me dio un cuaderno mientras iba a la iglesia para que no molestas entonces yo me ponía a rayar a dibujar a dibujar a dibujar y cada vez me fue gustando más y siempre iba un cuaderno y fui creciendo con un cuaderno y dibujando lo que miraba y después resultaba que no era tan mala mis papás miraron el interés y empecé a dibujar aún más crecí y empecé a dibujar más y más y más después en la escuela empecé a participar en concursos después en el colegio en concursos y lo ganaba en universidad en concursos también lo gané y después concursando exteriormente y en negocios así después la gente empezó a pagarme por mi dibujo y tengo entendido que la gente cuando te piden cargos o sea te pide retos bastante especialmente cuando son retratos si para mí yo para mí el cliente me pone los retos porque yo casi no hago cuadros para mí y me dicen mira quiero un cuadro de este tamaño y de esas características y yo digo sí yo se lo hago y después como lo hago como lo hago entonces ahí donde viene la creación no la copia sino la creación y después y cada cliente pide cosas diferentes entonces cada vez uno va innovando más va indagando entonces va como en la práctica se va descubriendo varias técnicas nuevas y cuáles son las técnicas que más dominas la que más domino es la técnica del pastel seco acrílico la técnica mixta más que todo combinación de todo o sea un punto de todo un poco algo ecléctico más que todo también tengo entendido que tu arte no sólo lo expresas plasmado en un papel o en un lienzo sino que también a través de tu cuerpo sos una bailarina dos harinos sí 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 cuando tenía ocho años en iglesia me sigue danzando en las reuniones era mala te cuento muy mal era el ejemplo de cómo no se hacían las cosas las manos no se levantan así como una cena no así no se hace entonces yo un momento que me decepciona de la vida me retiré un tiempo de danza volví con macanas con una nueva forma de pensar y dando la excelencia siempre ante todo y se mejorando se mejorando gracias a dios después desarrollando ese talento en mí y al centro de hoy todavía danzó en iglesia y ahora soy la que enseña pasos y cosas de ejercicio entrenamiento posturas y también en la universidad me becaron en baile gracias a dios eso otro regalo de dios entonces estoy dirigiendo el grupo de baile aquí unitec hacemos presentaciones para los días de la salud etcétera también estoy en el grupo de baile de la selección de baile honduras 504 que hace poco fuimos a competir a costa rica y qué tal después dejamos buena referencia la marca hondureña eso es algo muy bueno algo muy positivo que deja nuestro país muy bien parado y cuéntanos un poco de tu universitaria tengo entendido que empezaste en la una como aspirante arquitecta en ese proceso de que uno no sabe qué estudiar yo voy a ser obligado a la arquitectura y bueno ve agarra quiero decir entonces yo no sé arquitectura hice el examen o pase y me iba bien la verdad me iba muy bien siempre siendo excelencia en lo que sea la cosa es que no me apasionaba y entonces esa fue la razón por la que te cambiaste a diseño gráfico si no me apasionaba la verdad y yo soy la persona que si no me apasiona sino hago las cosas con amor no no vale la pena estar ahí y para vos cuál es la diferencia o sea cómo te sentís ahora que estás en diseño gráfico pues siento que ahora bueno la oportunidad que se me da aquí de estudiar becada siento que ahora estoy como aplicando todo porque arquitectura no me daba tiempo de poder crear en arte pero ahorita en diseño gráfico en esta carrera me da la oportunidad de poder combinar cosas conceptos artísticos utilizando con los conceptos de diseño y hacer toda una fusión que hace un diseño distinto y me da tiempo todavía para las ensayos de baile y para estar como en varias cosas a veces sinceramente no la carrera de diseño no es mi pasión pero lo estoy viendo como una entrada es como una entrada yo lo veo como una entrada para lo que me va a trabajar a mi pasión o sea dentro de esta carrera estoy desarrollando más mi pasión he aprendido muchas cosas pero sé que va para algo más grande yo sé muy y es cierto todo el mundo aquí te admira todo el mundo te conoce por las grandes cosas que has hecho y como ya últimas cosas que te preguntaría cuál es tu rama preferida del diseño gráfico ahorita que estás estudiando aunque sé que no es tanto tu pasión el cine gráfico es hermoso bueno las ramas casi no conozco mucho te diré en las inclinaciones de la carrera de diseño pero me ha gustado bastante la parte de poder la creación de los conceptos físicos que se hacen con la mano en el arte pero aplicarlo ya la forma digital como poder crearlo digitalmente esa parte de trabajar en lo digital crear me gusta bastante también la edición porque es como que esté haciendo una obra no lo miro como bueno estas artes de diseño no es una para mí toda una fusión una fusión entonces y también me gusta bueno es que en diseño todo se crea puedo decir que me gusta muchas cosas las partes de serigráfica de dibujo que implique la creación todo lo que pite que implique creación y que te esfuerce a una explosión mentalmente todo lo que se ponga como un reto eso me gusta lo que te rete y para vos cuál es la importancia de los desafíos tanto en el arte y el diseño y cómo poder superarlos cómo poder seguir tus sueños y cómo poder llegar más más y más adelante primeramente después te podría decir que uno entendiendo tu propósito porque las ambas esas aquí porque si uno no entiende eso yo no entendía mi propósito anda en la arquitectura eso no era mi propósito pues tal vez no era mi fin ser arquitecto tal vez más adelante o sea uno no sabe pero yo sentía un propósito ligado fuertemente con el arte entonces uno tiene que entender su propósito porque a partir de ahí vos te encaminas y sabes qué vas a hacer y cada uno todos los días hay que tomarlo como un reto cada cosa que se venga a hacerlo siempre y lo recalco siempre con excelencia siempre siempre por muy pequeño que sea así nos va formando el carácter otra cosa tener confianza en uno mismo en dios primeramente tener fe y por ejemplo nunca desmayar ver un problema o sea que no existe en nuestro calor en nuestro vocabulario hoy hoy fue un mal día sino que que mejor decir hoy fue un día de retos que cada problema hubo oportunidad en todo el día de poder resolver problemas o sea ver cada problema como una forma de solucionarlo ah bueno aquí voy a empezar a aplicar la forma de cómo voy a vencer este reto no como hay un mal día sino que un día de retos excelente actitud la que tienes y es por eso que siento que has llegado tan lejos a tan corta edad y fue un placer realmente tenerte en esta entrevista y un placer ella es Gina Benítez y cuando quieran un poco de color a su vida ahí la tienen a ella y ustedes muchas gracias por vernos muchas gracias muchas gracias